En estos momentos en que uno no sabe mucho qué curso va a seguir la economía es como que la gente, el dinero que tiene quiere que no se le desvalorice o no perderlo entonces por ahí una buena opción si tenían pensado modificar la casa o hacer alguna inversión en ella es ir comprando cosas, congelando materiales, todo lo que pueda adelantar respecto a ese tema si bien estos meses de por sí históricamente en enero y febrero es como que baja un poquito el nivel de construcción este año lo contrarrestó el tema de las casitas de procrear que tienen que seguir construyéndose y cuanto mejor ritmo tienen mejor es porque es como que uno hace rendir más el dinero justamente para evitar esos aumentos de precios que pueda haber entre medio Claro, y acá en la ciudad cerca de 40 o más se han construido Sí, creería que más 40 ya eran hace tiempo y siguen saliendo Y siguen saliendo, gracias a Dios Sí, sí, y siguen saliendo inclusive ahora han salido Y la gente recibe el dinero en tiempo y forma Sí, o sea, al principio estaba mucho más ágil y ahora por ahí se ve que se han desbordado y por ahí se demora a veces más de lo que en teoría se había estipulado pero por lo menos yo no sé de nadie que le hayan dejado de dar los desembolsos Seguro Pero igual Y la gente comienza a adelantar, comienza a mejorar la casa o a tratar, no sé, de hacer una pequeña modificación y se encuentran con los precios Sí Y allí cuál es la reacción Sí, y bueno, por un lado, digamos, bueno, con todo el tema este de la devaluación pasaron, por un lado, el tema de la mano de obra que es como que se asustó un poco en cuanto, porque la mayoría de las obras no es que las haces y las terminás en dos semanas Por lo general vos presupuestas una casa y por ahí son meses los que te lleva a construirla Entonces, también es un riesgo pasar un precio hoy para terminarlo dentro de 6, 7, 8 meses depende de la magnitud de la casa congelando un precio hoy Si bien después, obviamente, que si pasa algo demasiado exagerado es como que se negociará los costos pero bueno, muchos es como que esperaron un poquito para poder pasar o pasan por etapas o sea, para no arriesgar tanto y no tener que después de iniciar la obra tener que discutir eso ¿Qué se estila hoy? ¿Se estila, no sé, cobrar, uno pide un presupuesto a la arquitecta o al albañil y al albañil le pasa un precio por la obra totalmente terminada o le dice, bueno, mira, el piso te va a salir tanto el bosque grueso y quino te va a salir tanto Depende, porque, suponte, nosotros estamos manejando varios Procrear y en ese caso, como la obra por ahí se empieza y se termina en un periodo corto de tiempo entonces ahí, tanto, o sea, es beneficioso para el propietario y para el albañil es congelar, o sea, para hacer un presupuesto por el total de la obra que algunos, depende del albañil lo consideran, pasan por metro cuadrado de construcción terminada se entiende que va a ser una construcción estándar y obviamente en base a un proyecto, a un plano y demás y otros directamente te pasan por metro cuadrado de pared, de piso, de cada uno de los ítems